¡Suscríbete al canal! En plan de que el ganador pueda conseguir un Pokémon más en la siguiente ruta Que entremos o tal A mí me gusta, yo de hecho lo propuse y Brody me dijo que no Que en Astis los castigos molaban más Y la mayoría de vosotros de hecho parecéis disfrutar más los castigos que los premios Pero yo creo que estaría muy bien, ¿no? Disfrutar de un premio o tal O sea que el castigo no supusiera nada más que no ganar el premio Hombre, puedes reservarte el veto de que gane en algún momento de la historia En algún momento, no tiene por qué ser, la siguiente ruta Se guarda el derecho de capturar un segundo Pokémon También, no, bueno, pero yo creo que eso sería poner las cosas demasiado fáciles Yo creo, no sé Sí, la verdad es que sí, entonces lo que hemos decidido es lo siguiente Y es uno de los castigos que nos habéis propuesto algunos de vosotros Es algo que ya hicimos en su día, creo que fue en el Dual Mode de Sol y Luna, ¿no? No, lo hicimos hace mucho tiempo en Mario Maker ¿En Mario Maker? En Mario Maker Que era básicamente, básicamente, nos enfrentaremos a ello Y el que pierda, sufrirá la penalización de que tendrá que hablar De la manera que el ganador le diga De la manera que le sugiera, con el acento que él quiera Cada vez que reciba daño su Pokémon Es decir, por ejemplo, imaginaos que pierdo yo ¿Vale? Pues cada vez que reciba daño un Pokémon mío Ya sea letal o no, básicamente Yo a Brody le puedo decir Ahora habla como si fuera ruso Ahora habla como si fuera francés Ahora habla como si fuera su Agili Pero hasta que no recibas daño No empieza a aplicarse el castigo Y obviamente el castigo se aplica solamente durante el siguiente episodio al cara a cara, ¿vale? A mí me parece curioso, puede ser divertido A mí se vea fatal Yo recuerdo que cuando lo hicimos en Mario Maker Hubo gente que se ofendió en plan de ¡Eh! ¿Qué pasa? Que yo soy ruso Lo siento, ¿vale? No va con mala intención Es coña, ¿vale? No va con mala intención Es coña, la cuestión es Reír a nosotros lo primero y haceros reír a vosotros O sea, a ver, la cosa no es ridiculizar a ninguna nacionalidad ni nada De todas maneras Solamente que a Brody se le da fatal Sí, nos votó Y si pierde, pues será muy divertido A mí no se me da tan mal Pero tampoco es que sea una cosa maravillosa Así que también nos podemos echar una risa Dicho esto De lo cual que lo hacemos ¿Gimnasio? Sí, gimnasio Gimnasio Recordemos que yo voy todavía con mi candado Pero después de este gimnasio, en teoría, debería de poder quitármelo Vale Voy a comprobar que mis Pokémon están todos a notes Que en principio sí Vale Y no hemos ido a pelear con los entrenadores de la parte de atrás Porque hemos pensado que quizá vamos con un nivel sobreleveado Ahí está Así que... ¿Cómo lo llevas, Brody? ¿Caminas a convertirte en campeón? ¡Ay, qué gracia! Candela es el líder Gimnasio de la Calda Usa Pokémon tipo Fo Vale Me va a venir de lujo, Haiko Uf Vale Que no quiero hablar contigo Que te da por error No me cuentes la misma historia otra vez, por favor Gracias Venga Ahí, guardar, ¿no? Quiero colocarme en los Pokémon Pero si tienes un inicial de agua, Aria Enféntate a él Revientale Jo, jo, jo Esto está que arde Que no son aguas termales Tiene sentido Me prende fuegos, Camilo Saca nube Eh... ¿A poco te creas que... O sea, patata sí, está muy bien y tal Pero... Solamente tiene una pistola agua, ¿eh? Tampoco está ahí ¿Te has fijado que se sube por cases de agua? Sí ¡Hala, qué guapo! Y la primera vez, según entras La trampilla se cae Y te quedas ahí como en el aire En plan de ¡Ah, que me caigo! Sí Es muy gracioso Es... Es... Es so funny Es funny Es funny Eh... Es look mal Pues nada Me voy a pasar este gimnasio otra vez Subiendo niveles con patata Como una condenada, vamos Como una loca Venga, patata, que tú puedes Yo me venía de lujo Eh... Haiku Que apareciese en mi vida Haiku ha aparecido en mi vida Haiku, I love you I love you, Haiku Ahí está Yo podría haberme puesto al marril Que conseguí yo también Pero bueno Supongo que con patata Me apaño bien Es que teniendo un inicial ya Encima agua-tierra Sí, la verdad es que sí No sé, lo veo tontería En ese sentido Lo que pasa es que no sé Es que también Eh... Luego estoy segura De que vamos a tener abajo Comentarios quejándose De que mi patata Le lleve varios niveles Al máximo No, pero es que de todas maneras Nosotros Como ya hemos contestado Algunas personas Básicamente Pusimos una serie de normas En el log Os propusimos Os dijimos Que nos sugerís Nuevas normas Y las que mayoritariamente Las que dijisteis Las pusimos en votación Y se aprobaron las normas O sea, en cierto modo Lo habéis hecho vosotros Mira, aquí hay otra Otra luchadora perdida Por ahí Eh... El Japo La lío mucho, eh Lo que me preocupa a mí de esto Es que Eh... Madrita sea Eh... Lo que me preocupa a mí de esto Es que Que no me dejan O sea, me tengo que enfrentar A la luchadora Sí o sí ¡Ay! ¡Qué ninja era el agua! ¡Pues sale por debajo! ¡Ay, un ninja! ¡Uf! Que venga y comience el combate Cuanto esos Que me están Territiendo los esos Estaría con una pajita O algo Y no me he enterado Vale Y me vi a un coffee Tío Que no me gustan los coffee Te has enterado No, por ahí no era No, por aquí no era Vale Es curioso el sistema este De... Sí, de los gayses Es un poco laberíntico Y si me quiero ir a curar Eh... Eh... Pues... Adivina No sé Si me quiero ir a curar ¿Qué pasa? Eh... ¿Desde cuándo un coffee Tiene ataque tipo fuego raro? Por favor Que alguien me lo explique Aunque debes de tener Voluntad y resistencia Es vital para todo entrenador Vale Pues nada Venga Vamos a ello Este tiene uno Eh... No me mola El cáliz que está tomando esto Por favor Zex Revienta Zex Ataca Zex es Maitiena Sí, sí Zex Tu maitiena Está salvándote En muchas ocasiones Es que Lanzallamas Uuuu Con lanzallamas Claro Tiene sentido Porque Te expulsa los gases Y se pone un mechero delante Es Algo que no deberíais hacer En vuestra casa Lo de tirarse un pedo No O Un desodorante Con un mechero No 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 Youtube So funny Casa No A ver Venga Vamos allá Espabila Espabila Que hacía espabila A ver Infrique grandando A los objetivos dormidos Sin embargo Los botones También lo despiertan Pues ya llega Candela Pues yo Aún es He sabido Encontrar El camino Bastante rápido Eh... Pues volve Aria Pues o Que guapa es Candela ¿No? Bienvenida Voy a quitar Tilo No Espera Me alegra ver Que alguien Tan enclenque Ha llegado Tan lejos Me han confiado La tarea No Espera Yo soy Candela La líder De este gimnasio Eh... Tía Hay problemas Esto No me subestimes Porque hago poco tiempo Que soy la líder ¿Vale? Gracias a las habilidades Heredadas De mi abuelo Yo esto Demostraré Que nuestra Ardiente Técnica No tiene Par Eh... ¿Qué le pasa A esta tía? Que tiene dudas ¡Que salte las chispas! Pues venga Es como Es como tú Enfadada Qué guapa es Es muy guapa Yo sí he sido guapa Cuando estoy enfadada No Tú das miedo Yo sí he de dar miedo Y estar guapa a la vez Sería un conflicto De intereses Aria Sería un conflicto De intereses Claramente Pues que fíjate He subido como Tres niveles En este trayecto Y eso que he intentado No enfrentarme A muchos entrenadores Para no ir con un nivelón Demasiado Demasiado bestia Vale O sea Me podría haber enfrentado Un montón de entrenadores Y haber seguido subiendo Nivel con patata Y ponerme ahí A nivel 40 Yo de todas maneras Voy a volver a curarme Porque el ninja Me ha dejado tocado El asqueroso del ninja Me ha dejado tocado Y yo necesito ir a curarme Urgentemente O sea No sé No he notado Nada así Claro es que a ti El ninja Con su lanzallama Skofi No te ha salido Al ataque No Ahí está el tema No me ha salido ningún ninja De hecho Creo No sé Por favor Tengo que curarme Es que ya está Es que Es que Tiene 3 Pokémon Creo Me ha parecido ver Y este es el segundo ¿Tú el cual? Pues muy bien No Yo sigo luchando ¿No crees que esta Ginés Está metida un poco Como con calzador? No Es que cuando llevas Al inicial de agua Es súper sencillo Ya Pero que No crees Insisto Que este Ginés Está metido un poco Como con calzador En sentido de que Este me ha aguantado Sofoco O sea Yo personalmente Venía a enfrentar A ti mamá Lo suyo es que tenga un agua Conseguido de alguna forma O manera Sí Y claro Llegas en unas condiciones Que dices tú Lo es Que Tampoco voy tan sobre Leveado Precisamente No No tanto De hecho No me enfrenta Ni a uno de los entradores De la Ni digamos De la montaña De la luta detrás Sí Yo me he enfrentado A uno Pero vamos Que tampoco Es que No sé Oh Creo que no estaba preparada Bueno Pues eso Pues Aria ha ganado 3.360 Por vencer Y Yo Soy líder de gimnasio Desde hace poco tiempo He intentado llegar muy alto Demasiado rápido Tengo que hacer las cosas Con calma O mis Pokémon Acabarán confusos Gracias por enseñarme eso A cambio Quiero darte algo Eh Volve Que bonita Es super bonita Yo quiero esa medalla Brody Mira que bonita Es Es toflama Aria ha recibido la medalla Calor De manos de candela Sí Es una medalla toflama Nunca mejor dicho Con la medalla calor Te obedecerán todos los Pokémon De hasta nivel 50 Incluso los que hayas recibido De intercambios Eh Es ese japonés Despistado Que pone Que te mete el MediTide La luchadora con MediTide En todos los gimnasios Yo creo que va Está haciendo un programa Erasmus Es la misma entrenadora Sí Con MediTide Y está haciendo un programa Erasmus En el cual pues va De gimnasio en gimnasio Probando pues yo que sé Como quien hace el interrail ¿Sabes? Claro Eh Sí Y además podrás usar el movimiento MO Fuerza fuera de los combates Es otro Esto otro es una muestra de mi aprecio No lo rechaces Oh Sofoco Qué guapo Aunque ya todo es lo malo tenía No Tiene calcinación Sofoco es un movimiento de tipo juego Que hace mucha pupita al oponente Pupita Pupita Pero también baja el ataque especial Del Pokémon que lo usa Puede irnos el adecuado Para combates largos Qué guachis Cómo mola Y ahora Cómo me voy Ya uno llega de líder Maldita sea Ah Me puedo ir por aquí Claro Ah vale 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 Si quiere ir a curarme O algo A ver Oh Maldita sea Vale No me digas que Bruno Me va a reotar un combate Ella llega al mismo sitio Hey Daria Me alegra ver que estás entera Como la última vez que nos vimos Las estabas pasando con Canutas Luchando contra esos tipejos Del yo que sé ¿Otro ninja? ¿En serio? ¿En serio te no te ha enseñado ningún ninja? No No sabía si te había pasado algo Si te lo habías arreglado Estaba No sé Como Como preocupado ¿Cómo? ¿Que después de eso Volviste a luchar contra ellos Y volviste a ganar? Tu equipo Y tú Sois unas máquinas Aria Estoy impresionado Por cierto Esa piedra tan bonita Y reluciente Es el meteorito Que recuperaste ¿Verdad? Oh Es verdad Quería darte esto Y casi se me olvida Gafas aislantes Para ir por el desierto Que no podías ir Ahora me explicarán Para qué son Póntelas Si piensas acercarte al desierto Que hay por la ruta 111 ¡Guau! Te lo he dicho Algunos Pokémon Viven exclusivamente en el desierto ¿Por qué no pruebas a buscarlos? Oh Veo que tienes la medalla Del gimnasio de Pueblo La Bacalda Así que tú también La has derrotado a Candela Se ve que te tomas en serio Esto de entrenar Pokémon Lo que significa Que en el siguiente paso Es desafiar a tu padre En el gimnasio de Ciudad Petalia Y da la casualidad De que yo también voy hacia allí ¿Qué? ¿Te apetece que vayamos juntos? No Eh Yo vería Demasiado dos gimnasios Tan seguidos Yo me quedaría un poco más En la Bacalda Si luego me apetece Que vayamos juntos Me lo dices Es que podemos aprovechar E ir por la zona De los entrenadores Que no hemos hecho antes Y podemos No sé Enfrentar Yo más que nada Quiero ir al desierto A ver si consigo algún A un fósil Claro Yo quiero explorar el desierto Y tal Así que mejor Nos vamos un poco por nuestra cuenta Y ahora Se le va por los ojos Que cojo A ver que tiene Polvocuración Polvoenergía Vale Nada que pueda comprar realmente Vale A ver que me dice esta señora Hola señora Lo que amarga La vida larga Claro que si Podrán soportar Tu equipo Pokémon El calor que despende el mío No me da un carbón Que bien Vale El carbón fomentado En los ataques de tipo fuego Creo Si Precisamente Echo de menos Las tiendas de ropa Por lo visto Si te dejas Los Pokémon En la guardería Pokémon Puede que cuando vuelvas A por ellos Descubras un huevo Ah que envidia Yo también quiero un huevito Para cuidar de él Es que Si te fijas Es un pueblo Muy tradicional Japonés Si Si verdad Mola un montón La verdad Me parece súper bonito Y las señoras estas En la arena Vale Me cuenta Cómo funcionan Las termas Me han dicho Que sería mejor Que estuviera Con otros Pokémon Tú entraras Pokémon Y tus Pokémon Parecen estar en forma Así que ¿Qué me dices? ¿Te llevarías Este huevo contigo? Vale Me lo ha dado Vale Pues llévate el huevo Vale Recuerda que el Pokémon Que te salga Creo que será Nivel 5 Tal vez Bueno Pero Oye Yo lo llevo ahí Al fin y al cabo No va a ganar experiencia No Está ahí En algún momento Se abrirá Sí Ah pero ya he abierto Ya no tengo candado ahí No Ya no tengo candado Ya puedo llevarlo Si quiero libremente Vale En cuanto me he enterrado En la arena Un Pokémon me ha dado Un pellizco en el trasero Pero la verdad Es que aquí Se está tan calentito Y tan a gustito Vale Bueno Pues nada Me han dado un huevo Esta señora Que me da Si también te gustan Los baños tan mal Es curioso La gente Me suele interesar mucho Uy como que no Tendrías que ver a mi hermano Que parece una pasa Cada vez que vamos al balneario ¿Tú comprender? Eh Sí Bien Yo no seguro Pero si tú decís Vale Bueno Pues vamos a A curarnos aquí Que yo no llego eh Que no llego a la líder En serio Es que me cruzo con todos Todos Absolutamente todos Aria ya no sabe qué decir Qué buscar Qué encontrar Uy ya me recorrió Todo el pueblo Hablado con todo el mundo He sido súper sociable Eh No sé Es que me han salido dos ninjas Aria Dos Vale Yo no sé qué hacer Bueno Pues nada Yo Esto Voy a ir al PC de Aredia Me voy a dejar el huevo Eh Adiós Me voy a dejar el huevo aquí A ver Datos ¿Qué dice de este huevo? Huevo misterioso Recibido Entregado por la anciana En el balneario Vigilando el huevo Parece que este huevo Le va a costar abrirse O sea que encima es De los que le quieren Bastante tiempo Eh Bueno pasa toda la conversación De la tía esta bipolar Rara Que habla sola ¿No? Yo creo Me habías dicho Me habías recomendado Que o bien Mejorara a Wismur O bien Mejorara a Golbat Que eran muy buenos Los dos Lo que pasa es que Wismur es tipo normal Solo ha faltado Neonis Sí Le ha faltado Oye No hay quien pase rápido Esta conversación Con sus pausas dramáticas No hay quien pueda Hola me gustan los canelones No sé qué hacer A ti no Golbat Es que claro Luego Golbat Necesita De amistad Para que Para que evolucione Como a la candela Ya Si no fuera tan inútil Ahora Ahora me va a complicar Me pongo A Zubar A ver qué tal Así tengo un tipo veneno Piensa que es 12 Ya ¿Y qué hago? A ver Lo digo porque Lo vas a alevear Pero siempre vas a tener Una diferencia Respecto a tu resto Del equipo Si es que este tiene El nivel 18 Tampoco te creas Que este es el último Que he capturado No No te creas Que tengo tampoco A ver Ponte a Zubar Si quieres Aunque yo Personalmente Porque ya tienes Un inicial Que es tierra Pero si no Hubiera ido al desierto Hubiera buscado Cierto Tierra siniestro Tipo mafias Porque madre mía Que bien se me dio Con cofe A ver No Yo Me voy a dejar A Zubar Ahí Para que vaya subiendo A nivel En la retaguardia ¿Sabes? Es que es eso O poner a Wismur Pero es que Wismur Es nivel 9 Oh Que bien Que bien Que bien Pues Es que Wismur Es nivel 9 Y encima Es tipo normal Adiós Hidrochorro Hola que tal Aquaro Con el que Me suela Manejar bien Seguirlochando No se Como que los tipos Normales Me resultan muy aburridos Por algún motivo Que no comprendo No llego a comprender Entonces Me pongo a A probar Y ya está Y ya está Por fin Venga va Coge ¿Qué es? Pepita Mira para vender Viene muy bien Vale ¿Pero qué te vas? ¿A olear a subir al teleférico? No Ah Me había equivocado de camino Simplemente Claro Ahora si tiras para arriba Podrías ir al desierto En principio Si No lo se No no Puedes Ves Ya te deja avanzar Que guachis Puede salir Trappinch Ay Te está evolucionando Virtua Que guay Por fin Voy a tener un machoque Que chui Un machoque Enhorabuena Aunque no voy a tener Un macho Seguramente Porque tendría que intercambiarlo Pero oye Voy a tener un machoque Yo creo que no eh Yo creo que no No hace falta Intercambiarlo Pero Aria Se la juego Aria le sale Sandrio Y como este No lo tengo capturado Te toca Me toca intentarlo Efectivamente Ay Que pena Bueno En fin Yo soy líder de Finasio Hace poco tiempo Para ti Yo quería un trappinch Yo también Tiene más evoluciones Y mola más Pero bueno Yo también Ya que no tengo un tierra De hecho Quitaría Solrock Pero Están dos leches Número Nivel 23 Oye La M La M O fuerza La tenemos Sí Yo creo que sí Seguro Yo creo que sí No lo sé Ya tengo la duda Razonable Sinceramente Dios mío Brody ¿Qué hago? Los únicos que están A un nivel Como para no cargárselo De un plumazo Son Kuma y Enzo Y los dos son débiles Frente a él Hombre Desde luego Enzo es más Débil Yo creo que Kuma Sinceramente Es más débil Enzo Que Kuma Dices Sí Porque los movimientos Eléctricos Son absorbidos Por la toma De tierra De tierra Sí Pero le puedo hacer Le puedo hacer Mordisco Por ejemplo Bueno Bueno Esta mujer Te ha soltado Tanto la chapa No Magnitud 10 No Magnitud 10 No 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 Magnitud 10 No 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 Cuatro Te ha hecho un cojuy Que me acaba de matar A Enzo Que me acaba de matar A Enzo La madre que parió La tormenta de arena Me Pobrecita Me acabo de quedar Sin eléctrico Puñetero Sandrio Me vas a salir caro Yo lo mataba Por venganza Yo lo mataba Por venganza Sinceramente Que me mata Kuma Que me mata Kuma También Que me mata Kuma Que me mata Kuma Yo lo enviaba A Frey de espárragos Aria Yo lo enviaba A Frey de espárragos Sinceramente Y creo que con este cabrio diario Vamos a dejar el episodio por hoy chicos Esperemos que os haya gustado el vídeo Si es así Si es así podéis dejar vuestro me gusta Suscribiros Comentar Esas cosas Que gratis Siempre se agradece O sea es que acabo de perder Mis dos bazas Maravillosas O sea tenía dos Pokémon Estupendos Y me los ha reventado Me los ha reventado Con una magnitud Y encima yo Como soy tonta Le hago caso a Brody Y no intento capturarlo Porque tenía magnitud El tío Que te reventaba ¿Sabes? Pero como soy tonta Pues me he dejado llevar por la ira Y me lo he cargado Aposta De hecho Activad la campanita Si no la tenéis activada Para enteraros cada vez que subimos Un nuevo vídeo al canal Recordad que aquí abajo Tenéis todas nuestras redes sociales Y ahora sí que sí Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Chau